hola chicos cómo están hoy vamos a seguir un ratito acá al dead space quiero asegurarme que esto ayer tuve un problema con subnautica y como a mitad del vídeo se dejó de escuchar por alguna extraña razón ok probando probando perfecto si me escucho ok probando 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 perfecto a seguir monitoreando esto por acá pero es que sí necesito seguir monitoreando porque ya con el error de ayer pues ya me quedé me gusta esta combinación me gusta esta combinación Porque me resuelve super, hiper, mega fácil todo. ¡Mierda! Ok, 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 se nos quedaba uno. Lo malo es que no entiendo por qué pasas error y no entiendo cómo corregirlo. Tengo el dilema que no sé exactamente qué debería ser. Pensé que era un problema de internet, pero ya no puede ser un problema de internet. problema del calor listo la vez pasada nos quedamos aquí atorados ahorita la idea es seguir adelante no me gusta la idea de que me estén en estructuras de estas y ya no tengo más de estas ok mmm uy no, denle ¡Vamos a la derecha! Ok, ya vi ¡Vamos a ocupar! Uno de estos Es que ayer no me sirve para básicamente meter nada ¡Vamos a ocupar! ¡Vamos a ocupar! ¡Vamos a ocupar! ¡Suscríbete! 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 ¡No, déjame irme! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! 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 Realmente nos dieron un poco cargada. Esto es todo el asentador. Ok, ahí está. Ahora sí ya me puedo ir. ¿Está bien? ¿Estás bien? No. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué tal? ¡Gracias! Si, porque no quiero volver a pasar por esa parte. No tengo camino. No tengo camino. Sí, pero es lo que es este juego. Me gusta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es yo, Nicole. Voy a dejar de arme de esta arma en particular. ¿Dónde está? Nunca está de más. Te harán muchísimas más vidas. Te harán muchísimas más vidas. No, no. Qué maravilloso. Voy a dejar. Estaríamos. Estábamos. Tengo una flojera ¡A la verga! 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 ¡No! ¡A la verga! 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 Ok... Vamos al capítulo 4 Un minuto completo... ¿Qué maldito que eres? ¡Esaac! ¡Come in! Kendra está en el commento. El ADS estupido está todo mal, necesito de caerlo de su ayuda. Kendra, si te escucha, ve tu puedes dar cuenta que se te puede ver si se хоть a la tienda del barco. Se parece que tienes un mejor acceso de la tienda. ¿Dónde está el evento? Empezó a la tienda de mesas. No sé nada de eso. Pero no tienes que hacerlo. Y en el lugar. Se dice el barco. Lo voy a hacer. pero tengo nada que hacer realmente? C.E.C. no sabía nada sobre eso? ¿Estás mentira? ¡No! ¡No soy el malo amigo aquí! Si te llaman, te vas a confiar que no sabía nada sobre eso ¡No! 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 ¿Alguien acaba ya a Invasor Sim? Este... Invasor Sim era muy buena serie era muy escatológica, recuerdo que hay un capítulo donde uno va a estar era un capítulo donde Sim roba órganos de otros niños para hacerse parecer cada vez más humano entonces de repente ves y está saliendo una... ¡Alfredo! 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 ¿Qué pasa señor Alfredo? ¿Dónde está Alfredo? ¿Dónde está Alfredo? ¡Gracias! ¡Jajajajaja! ¿Y lo maté? Esa se va a caer como que automático Por un momento que me arruiné Déjeme darte esta arma El impacto del puente es muy fuerte El impacto del puente es muy fuerte El impacto del puente es muy fuerte El apoyo de la vida es estabilizado El apoyo de la vida es muy fuerte No me gusta poder funcionar la SDA No hay nada Guardamos Ok, vamos a cavizar Ok, vamos a cavizar Oh, cool Isaac, damn, I'm scared This place is making me jumpy Fucking Astroids coming through the roof Look, I know Kendra doesn't trust me I don't know anything about a marker or anything else This is supposed to be a repair mission Plan and simple This mass Is the Astroid defense system I can fix these boards The main power routing is shot You're going to have to reroute the magnates Release three junction boxes to activate the primary cannon Oh, but first, you need to activate the internal elevators from their security You can use them to get the junction boxes By the way, Isaac Be careful I saw something out there I don't know what I've got to get No, I've got to get No, I've got to get It was big It was big Very big Shit Stand back Well, that one was dead when I sealed the pod These things don't die easily Oh, guarda Prozent I'll take it Just go Just go ату Oh, guarda Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? We've already killed most of the deck staff. We need security back up here immediately. Guns are useless. I can't hold it back from there at all. I can't hold it back from there at all. Oh, ok. Ok. O sea, ahora soy Jesucristo o como es el pedo? Vamos a mejorar como siempre. O sea, nuestra única prioridad aquí es mejorar el traje hasta el mar. ¿Por qué? Porque es el que me mantiene vivo. O sea, puedo darles más disparos y si no puedo agarrar los aputazos, pero si no tengo el traje no me va a servir de nada. Después iremos por el modo estabilizador dándole más duración de ataque y más energía. Ya después mejoramos las armas. Ahorita voy en el nivel 4 y ya debería empezar, pero... También podría comprar más módulos para ir más rápido, pero... ¿Ese? ¿Ese? ¿Qué? Atrium elevators are now online. ¿Qué? ¿Qué? Alcesor de patrón. ¿Qué? Aljetivo añadido. Yo me guío por esto pequeño. ... eso parecía en su primera luna de miel, el heli de crucer de por vida ... aquella gel ... mira que hielo eh no, no tengo ninguna de momento después del traje nivel 3 nos guardará a todos por amotinamiento Kain, has que centrar en razón ¿Cantar? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Gracias! Capacitado ¡Por favor! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Me asesino! ¡Más bien! ¡Tiene fuego! No, fué un accident Cppc, tenía que parar Arest congratulations ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh, ya te pido! ¡Ah, ya estás bastante importante! ¡Ahhh, ¡Ahhh! ¡Ahhh, ¡Ahhh! ¡Qué! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mí tal has chocado! ¡Gracias! ¿Quién es la cocheca para el caer? ¿Quién es la cocheca para el caer? Es que ya me quedé un miedo ¿Quién es la cocheca para el caer? ¡A la cocheca para el caer! ¡A la cocheca para el caer! ¡A la cocheca para el caer! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós. 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 Quiero cavar los balazos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Justo, justo... ¡Ah! ¡Pues ternas regresas! ¡Vale! ¡Ah! ¿Qué es eso lo tengo? La verdad es que están en un auto mecanismos. ¡aaaaah! ¡¿Qué es eso lo tengo que hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No me quedan más altos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabes que si me hiciste que los modos se nos para algo? ¡Gracias! 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 ¡Me agarro! ¡Sombr totalmente de acuerdo con que se lo tomó! No estoy recibiendo lecturas Ya no estoy recibiendo lecturas Que chingados te paso Espero que me lo ponga ya Después de Power transfer to the ADS Control system suction box rerouted I'm getting a reading Almost there Power transfer to the ADS Highs I'm getting you I'm getting you Highs Equipment Clos Saí Incantar Con Predrama Quack 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sistema de defensa de asteroides, ahora en línea. Bien, tenemos suficiente poder. Pero los canons de ADS están bajando. Creo que es un cable de datos falsos. Necesito que atrever el canón manualmente hasta que pueda reemplazarlo. Llegar el elevador a la parte del barrio y ir a la pinta de canón. ¡Bolas inútiles! ¡Hagan algo! Solo me lo dejan a mí, güey. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok. No sé, o sea, no se te ocurre que podrían... ¡Hacerlo ustedes! ¡Verdad! ¿Por qué solo yo? ¡Puta madre! O sea, sabía que usar la beca de AMLO para trabajar como astronauta era una pésima idea. ¡Verdad! 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 No llame a este, gracias Ok, ok, ok Y después de este, después de este Oh, ya se ha puesto Y después de este O sea, ya se ha puesto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Un intento más, porque está complicado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!